La última prueba de sangre de la enfermera infectada de ébola en España, Teresa Romero, dio negativo a la enfermedad. Sin embargo, para asegurar que se encuentra libre del virus, se requiere una segunda prueba, cuyo resultado se conocerá en las próximas horas. Entre tanto, el hospital de Dallas publicó una carta en la que reconoce errores en la forma como manejó el caso del primer fallecido por ébola en los Estados Unidos y pidió disculpas.